Buenos días a todos y bienvenidos en esta mañana de hoy a esta rueda de prensa en la que vamos a plantear la posición de los presupuestos municipales para 2017 del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Saben todos ustedes que mañana tenemos el pleno de aprobación inicial en el que aprobaremos las cuentas para el próximo año. Me acompaña también la concejala de Hacienda que luego dará buena cuenta y diseccionará más en profundidad el presupuesto que vamos a presentar en el pleno. Pero sí me gustaría, antes de darle paso y de darle la palabra, marcar un poco las líneas básicas de lo que va a ser nuestro presupuesto, de lo que hemos planteado, decir que en primer lugar que es un presupuesto que nace con algún tipo de condicionante y voy a explicarlo aunque luego entraremos en profundidad en la cuestión. Saben ustedes que no está aprobado el presupuesto general del Estado, con lo cual estos presupuestos vienen a plantear una serie de referencias que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un presupuesto municipal, pero sí es cierto que lo hemos diseñado con las referencias que tenemos actualmente, con la salvedad que estamos a la espera de si va a haber algún tipo de modificación en este sentido. Esperemos que no, nosotros lo hemos hecho recogiendo estos índices y son los que vamos a plantear en el día de mañana. Señalar en cuanto al contenido, que es un presupuesto que no solamente mantiene todas las prestaciones y los servicios que hemos venido manteniendo a lo largo del 2016, sino que en algunos casos incluso los ampliamos. Esto hay que marcarlo dentro del momento económico actual en el que vivimos, en un momento de crisis. Entendemos que desde la Administración local ser capaces de ampliar esta cartera de servicios, una cartera como la que está planteando el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues es bastante importante y bastante digno de resaltar. Señalar que el eje fundamental lo ha venido siendo durante estos años anteriores y lo va a continuar siendo, siendo todo lo que tiene que ver con políticas sociales, todo lo que tiene que ver con la agenda social de la ciudad y en ese sentido se hacen incrementos en algún tipo de delegaciones, en políticas como las destinadas a la educación, las destinadas a todo lo que tiene que ver con el empleo y así como saben ustedes que una de las banderas del equipo de gobierno son los servicios sociales y en este sentido también los hemos potenciado. Siempre hemos planteado, cuando hablamos de los números del Ayuntamiento, la situación económica, la buena situación económica en la que nos encontramos para todo lo que está ocurriendo con respecto a la crisis y en este sentido señalar que estamos en disposición de salir también con un paquete de inversiones lo suficientemente importante. Estamos hablando de que planteamos unas inversiones por valor de más de 10 millones de euros que nosotros entendemos que las inversiones son fundamentales no solamente para actualizar todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, con edificios y tal, sino que nosotros entendemos que también genera actividad económica y es fundamental para el municipio esta situación y así lo venimos a plantear. Para finalizar en esta primera intervención, decirles que con respecto a las inversiones como coordinador de las mismas, al final si tenéis alguna cuestión en concreta, a pesar de que Raquel entre más en el contenido del presupuesto, estaríamos los dos a vuestra entera disposición. Como indicaba Javier, mañana presentaremos en el Pleno una propuesta presupuestaria. Es un momento de debate importante porque ya sabemos todos y todas que los presupuestos en definitiva vienen a ser la herramienta de una Administración para plasmar cuáles son las prioridades políticas y los programas de actuación fundamentales, traducidos en este caso a dotaciones económicas, que es lo que hace que puedan convertirse en una realidad. Quiero indicar en primer lugar que presentamos una propuesta de presupuestos progresista, una propuesta que atiende fundamentalmente a dar cumplimiento a los compromisos que las organizaciones políticas que conformamos el Gobierno adquirimos con los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, y también una propuesta que atiende de manera importante las necesidades de los vecinos y de las familias de nuestra ciudad, haciendo un especial hincapié en aquellas personas que se encuentran en una situación más vulnerable, social o personalmente. Como decía el portavoz, es un presupuesto con un fuerte contenido social. Si me permiten, creo que es un presupuesto solidario, que trabaja por la cohesión social de Fuenlabrada y que concreta este compromiso en las áreas de gasto relacionadas con las prestaciones sociales, las becas y las ayudas a las familias, a la vez que, como muy bien indicaba también él, tiene una capacidad propia de inversión en la ciudad que tiene también que ver con el esfuerzo que este ayuntamiento está haciendo por generar actividad económica y empleo dentro del municipio de Fuenlabrada. Como también se ha indicado, es un presupuesto que se ha confeccionado en un marco especial este año. Si bien quiero indicar que el presupuesto se ha elaborado dando cumplimiento a la normativa vigente, a la ley de estabilidad presupuestaria y a otras disposiciones legales que nos condicionan a los municipios, a las administraciones locales, a dar cumplimiento en nuestras propuestas de presupuestos de una serie de parámetros, como es que los presupuestos tienen que estar elaborados como superávit, al que ahora me referiré, o que tienen que dar cumplimiento a un determinado techo de gasto que no se puede superar. La propuesta da cumplimiento a todas ellas, pero quiero indicar también que, a pesar, como indicaba Javier, de que es un escenario indefinido porque no conocemos cuál será la previsión definitiva de los ingresos del Estado o cuál será efectivamente ese techo de gasto con carácter final, quiero indicar que los presupuestos se han elaborado con un criterio de máxima prudencia. Hemos estimado que la participación en los ingresos del Estado será la misma que hemos percibido en el ejercicio presente y, por tanto, no estamos asumiendo el riesgo de poder interpretar que vamos a percibir más ingresos que luego pudieran suponer un riesgo económico para el ayuntamiento. Además, las previsiones de gastos también se han hecho teniendo en cuenta las ejecuciones reales de lo que está siendo la liquidación de este ejercicio y, por tanto, atendiendo a los gastos reales. Entrando un poco en concreciones numéricas, el presupuesto de gastos asciende a algo más de 159 millones de euros, lo que significa un incremento de un 1,92% con respecto al presupuesto del 2016 y, como muy bien se indicaba, quizá destacar de este presupuesto de gastos todo su componente social, sus programas y políticas sociales, indicar de manera muy especial el incremento que se produce en los programas y las ayudas educativas que incrementamos en este próximo ejercicio y, con ello, damos también un cumplimiento con la ciudad, con las familias de nuestra ciudad. Incrementamos las ayudas a las familias con hijos e hijas en edad universitaria. Fuenlabrada ya se lo habrán oído destacar también a nuestro alcalde. Es el municipio que ha sido capaz de constituir una red de apoyo educativo a las familias más grande entre los municipios de España. Son más de dos millones de euros los que conforman las partidas presupuestarias destinadas a ayudar a las familias en la educación. Los niños del municipio de Fuenlabrada, desde los cero años, porque tenemos también ayudas a la escolarización de cero a tres años en escuelas infantiles, desde los cero años hasta la universidad, con este nuevo incremento de etapa educativa, tendrán posibilidad de tener ayudas a becas o libros de texto o ayudas a la escolarización, como indicaba en el caso de escuelas infantiles. También, de igual forma, se mantiene el compromiso presupuestario para dar cobertura al conjunto de todas las prestaciones sociales, ayudas a las familias, atención a personas mayores, como una de las áreas prioritarias de la gestión del equipo de gobierno. Señalar, en este sentido, que el presupuesto de los servicios sociales asciende a casi 14 millones de euros. Creo que es una cifra importante de reseñar. Y que, además, este presupuesto incorpora nuevamente una partida que nosotros denominamos el Fondo para Proyectos de Desarrollo Social, dotada inicialmente con 600.000 euros. Que, si recuerdan, es una partida que nosotros destinamos como un fondo de reserva para que, si a lo largo del ejercicio, en la ejecución del gasto, cualquiera de las dotaciones presupuestarias para ayudas, para becas, para prestaciones sociales, para becas de comedor, para ayudas de alimentación, se viera agotada, puede existir margen económico suficiente para poder incrementarlas. Esto nos garantiza que el presupuesto puede incluso contemplar un incremento de este tipo de gastos. El resto de áreas destinadas también al desarrollo de actividades culturales, deportivas, de igualdad, de participación ciudadana, de consumo, de sanidad, todas ellas se consolidan. Ninguna de ellas sufre recortes. Algunas de ellas incluso se ven incrementadas. Y entre ellas sí que me gustaría destacar la transferencia del Ayuntamiento de Fualabrada al Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, como uno de los compromisos también de este presupuesto, cuya transferencia alcanzará los 2,9 millones de euros. Creo que es una cifra muy importante para un esfuerzo municipal, teniendo en cuenta, sobre todo, que las competencias en materia de empleo son competencias autonómicas. Bien, en este marco presentamos, por tanto, un presupuesto con superávit inicial. El superávit es de algo más de 2,8 millones, son 2,850,903 euros, lo que significa el superávit presupuestario, aunque recordar también que aquí siempre hemos sido un tanto críticos con la existencia de este superávit presupuestario, porque esto significa, este es un parámetro que la propia ley de estabilidad recoge para garantizar que las Administraciones públicas amortizamos deuda, vamos reduciendo nuestra deuda pública, por así decirlo, porque lo que contempla la ley es que el superávit presupuestario, al finalizar el ejercicio, se tiene que destinar a amortizar deuda financiera. Nosotros hemos sido críticos en el sentido de que entendemos que esta norma es indistinta para aquellas Administraciones con un nivel de enudamiento muy elevado, pero también para aquellas que, como en el caso de Fuenlabrada, estamos saneadas y tenemos un nivel de deuda mínimo, como después me referiré. Y, por tanto, lo que está significando esta imposición de la existencia de un techo de gasto que nos impide gastar más allá, aunque tengamos capacidad de hacerlo, es que estos 2,8 millones de euros podrían estar destinándose en la ciudad a más gasto o a más inversión, a mejora de infraestructuras o a más gasto social. No obstante, nosotros hemos hecho la propuesta presupuestaria con responsabilidad, lógicamente, y dando cumplimiento a esta normativa. En cuanto a los ingresos, decir que la cifra total supera los 162 millones de euros, y ya me he referido a lo relativo a la participación de los ingresos del Estado, que la hemos elaborado y estimado en los mismos términos que en el presente ejercicio, sí quiero aquí reseñar o recordar que ya en el 2016 la participación de los ingresos del Estado significó 1,2 millones de euros menos que en el 2015. Por tanto, prorrogar esta cifra también es prorrogar esos menores ingresos procedentes del Estado. Teniendo en cuenta también que, además, las subvenciones con carácter finalista por parte de la Administración regional se vienen recortando ejercicio tras ejercicio, pues entendemos que es un esfuerzo importante el que el Ayuntamiento de Fuenlabrada está haciendo ante un escenario de menores ingresos procedentes de otras Administraciones para consolidar todos los programas e incluso incrementar allí donde es más importante hacerlo. Con respecto a los ingresos propios y de gestión municipal, ya los conocen todos ustedes, la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio se encuentra ya en tramitación. Ya hicimos la aprobación inicial en el Pleno y les trasladamos las líneas generales. Simplemente recordar que es una propuesta que tiene también el objetivo de contener la presión fiscal a las familias en la medida de las competencias municipales, de evitar lo que hubieran sido incrementos producidos por la revisión de los valores catastrales y de garantizar una cierta progresividad fiscal en la actuación que corresponde al Ayuntamiento y donde tenemos posibilidades y competencias de hacerlo. Destacar también en cuanto a los ingresos, la ampliación de la bonificación en el impuesto de bienes inmuebles a las familias numerosas, que habrá un mayor número de familias numerosas que puedan atenerse a esta bonificación y también la nueva bonificación recogida para el impuesto de vehículos de tracción mecánica para aquellos vehículos de más de 40 años matriculados en nuestra ciudad. Por último, y para terminar y también dejarles que nos trasladen las preguntas que estén bien oportunas, pues finalizar con la capacidad inversora, decía que somos un Ayuntamiento con una situación económica solvente, con una situación económica saneada, nuestro nivel de carga viva, que es el indicador o el parámetro que se utiliza para comparar cuál es el porcentaje de deuda entre las Administraciones, se sitúa en el 23% y recordar que la ley actual nos permite a las Administraciones hasta un máximo de un 110, es decir, esta Administración se encontraría todavía en disposición de poder asumir un mayor endeudamiento sin poner en riesgo el equilibrio económico, el equilibrio financiero de las cuentas. Por ello, también dentro de la propuesta de inversiones hay una propuesta de operación de endeudamiento de cuatro millones de euros, cifra que quiero también indicar que no va a incrementar este porcentaje de deuda-ayuda porque prácticamente responde a lo que amortizaremos a lo largo del próximo ejercicio de la deuda actualmente contraída. La cifra de inversiones se la daba anteriormente el portavoz, son 10.152.171,90 euros y esto significa que ponemos a disposición de la ciudad un importante paquete de inversiones reagrupado en distintas áreas que si luego tienen interés en conocer en mayor detalle pues les facilitamos el contenido de las mismas pero que recoge un paquete importante de inversiones en infraestructuras, en equipamientos y mejoras de diarios, en parques y jardines, en limpieza viaria, en ampliar el carril bici de nuestra ciudad, medidas de ahorro y de eficiencia energética, en obras en colegios públicos, en instalaciones deportivas, en instalaciones del área de juventud e infancia, así como en la empresa municipal de transportes que saben que vamos a poner a disposición de los vecinos y vecinas la nueva línea hasta el cementerio. Finalizar destacando que esta propuesta de presupuestos se ha compartido, se ha dado traslado de ella en las últimas semanas tanto a las organizaciones sindicales más significativas, a comisiones obreras y a UGT, como a la coordinadora de entidades vecinales del municipio, a claves, así como al Consejo Social de la Ciudad y sí me gustaría destacar la gran acogida que por parte de todas las organizaciones y entidades que conforman estas estructuras de participación han tenido ante esta propuesta de presupuestos. Decía y lo explicaba antes la concejala que una de las prioridades viene siendo año tras año la inversión en ciudad, lo que llamamos nosotros infraestructura viaria, es muy importante tener bien mantenida la ciudad, tener, por ejemplo, hacemos campaña de asfalto, digo por destacar algo que afortunadamente este año ha pasado desapercibido y eso es buena señal y es porque las campañas de asfalto, por ejemplo, generan muchos inconvenientes a los vecinos y cuando pasan desapercibidas es porque algo hemos hecho bien y es que lo hemos desarrollado en el mes de agosto que es cuando menos vecinos y vecinas hay en la ciudad. Pues en esta línea hay un paquete muy importante con todo lo que tiene que ver las infraestructuras viarias y destacar, por poner un ejemplo, un proyecto que ha ido a caballo entre el 2016 y el 2017 es todo lo que tiene que ver con el antiguo colegio Ferrer y Guardia. Saben que a finales de año finalizamos todo lo que tiene que ver la remodelación de la planta de abajo que va a ir destinada a un centro de mayores, así como lo que era el antiguo patio del colegio que se va a integrar dentro del barrio acondicionando el aparcamiento pero sí que vamos a recoger una segunda fase que es la segunda planta en la que también se va a destinar a todo lo que tiene que ver con colectivos de asociaciones y tal para que tengan más espacio a la hora de poder realizar sus actividades. Y en esa misma línea comentábamos antes que va a haber incremento no solamente en el gasto corriente que era un poco lo que se explicaba anteriormente, sino en el capítulo de inversiones para distintas delegaciones mejorar instalaciones. Saben también que hay una apuesta decidida por todo lo que tiene que ver con empleo no solamente en políticas de empleo que se contaba anteriormente sino en remodelar y actualizar todo lo que tiene que ver con la infraestructura del centro de iniciativas para la formación y el empleo que como sabrán y como verán en los próximos meses se ha dado un cambio de imagen se van a hacer nuevas instalaciones en la parte de arriba entonces en esta dirección se van a ir mejorando instalaciones municipales eso es muy importante y se ha venido haciendo en el 2016 y en el 2017 también queremos continuar, por ejemplo, y estoy poniendo ejemplos muy concretos pero todo lo que tiene que ver con el tema deportivo nos parece que es importante la apuesta que se ha hecho en el 2016 y queríamos continuar con todo lo que tiene que ver con la remodelación de algún campo de fútbol, de remodelación, cambio de césped artificial porque ya con el paso del tiempo nos veíamos en la necesidad de sustituirlo y con alguna infraestructura más que va a ir acompañada dentro de la política deportiva que tenemos dentro de la ciudad las afirmaciones que hacía el Partido Popular si es continuista, ¿por qué? porque son progresistas y apoyan a las familias y a los vecinos de Fuenlabrada por eso son continuistas el problema está en que cuando uno hace una rueda de prensa a mí me parece bien que critique el modelo que plantea el gobierno que para eso son oposición, pero tampoco he visto yo un planteamiento de modelo alternativo o sea que me parece que hacen una crítica fácil del asunto pues efectivamente seguimos apostando por nuestro pilar fundamental que son toda la agenda social del Ayuntamiento de Fuenlabrada que somos ejemplo no a nivel de la Comunidad de Madrid que es que es a nivel nacional estamos haciendo cosas de lo más novedoso comentaba antes la concejala todo lo que tiene que ver con las universidades de ayudas es un proyecto que están viniendo de otros municipios para ver no lo que hacemos, sino cómo lo hacemos que creo que es lo importante de estas apuestas y de estas políticas entonces ¿es continuista en este sentido? pues es continuista en cuanto a las ayudas de los chicos para que puedan ir al comedor escolar es continuista en cuanto a las ayudas a los libros para que los chicos y las chicas puedan estudiar es continuista en cuanto a las ayudas deportivas pero no es continuista, es incluso aumentamos las partidas o sea que en ese sentido sí que le podríamos dar la razón entre comillas, pero claro es que es nuestra forma de hacer ciudad y lo venimos haciendo así durante muchos años No es cierto, no es cierto que la carga tributaria en este caso el impuesto a ciudades económicas que es al que se ha referido el portavoz del Partido Popular sea un impuesto que genere una asfixia a las empresas de esta ciudad de tal manera que se vayan a marchar de la misma o vayan a dejar de invertir por varias razones en primer lugar porque creo que tengo la Comunidad de Madrid daba para el año 2015 que es el último dato actualizado que en nuestro municipio hay algo más de 16.000 unidades productivas 16.000 ciudades económicas de estas 16.000 sólo un 9% tributan al impuesto a ciudades económicas el resto no, sólo un 9% es decir que el 91% no tendría por qué verse afectada de esa asfixia de esa confiscación fiscal de la que nos acusa el Partido Popular ya solamente en esos términos numéricos su discurso carece de valor pero me voy a referir también a ese 9% dentro de ese 9% el IAE son las empresas con una mayor cifra de negocios más de un millón de euros de cifra de negocios pero es que dentro de este desglose si atendiéramos al desglose veríamos que las hay efectivamente que tributan muy poquito y yo creo recordar que les di en el pleno a ellos mismos algunos datos algunos datos pero que es indistinto los datos que yo les facilite porque ellos quieren manipular el discurso hay empresas que facturan miles de millones de euros en esta ciudad por ejemplo entidades bancarias entidades bancarias si la pregunta es si dentro de nuestro modelo lo que entendemos es que esas entidades esas empresas de gran capacidad económica instaladas y generando actividad económica en nuestro municipio tienen que contribuir solidariamente a sostener los servicios públicos a las familias y a los vecinos y vicinas de Fuenlabrada eminentemente trabajadores nuestro modelo dice que sí se llama progresividad fiscal el modelo de la derecha el modelo del Partido Popular es bajar los impuestos que no tribute nadie pero claro eso beneficia al que tiene eso beneficia al que tiene porque si no contribuimos cada uno en función de nuestra capacidad quiere decir que costeamos los servicios públicos cada uno también en función de nuestra capacidad es decir que podrá ir a estudiar a la universidad el que tenga capacidad para hacerlo y la administración no tendrá capacidad de regular ningún tipo de ayuda para garantizar lo más importante que es la igualdad de oportunidades las administraciones públicas estamos para garantizar cohesión social igualdad de oportunidades a quien no la tiene y eso lo hacemos a través de la redistribución de los recursos nosotros podemos hacer un esfuerzo en reducir la presión fiscal en el impuesto de bienes inmuebles porque en el conjunto de nuestro propuesto de nuestra propuesta de ingresos también pedimos un esfuerzo solidario a quien más capacidad tiene que no lo compensa también lo indico que no lo compensa porque yo creo que daba la cifra de lo que iba a suponer el incremento de recaudación presupuestaria del IAE con la propuesta que hemos hecho para el próximo año que son 109.000 euros y